La Central Deportiva Hola, loco Gabriel González desde Asunción del Paraguay justamente con un amigo de la casa cada vez que hemos requerido de su testimonio siempre nos ha atendido favorablemente Gabriel querido, ¿cómo te va? Buenas tardes, Nicolás Maia, Emiliano Guardia aquí en Santa Fe, en la República Argentina ¿Cómo estás? Hola Nicolás, Emiliano, tranquilo acá en la cuarentena ¿Qué tal la cuarentena, Gabriel? ¿Cómo la venimos llevando? Muy bien, realmente a mí me agarró a 140 kilómetros de Asunción en mi pueblo y estoy haciendo una canchita para divertirme y justo me agarró bien Bueno, por lo menos con un poquito de espacio de verde como para recrear un poco la vista y respirar un poquito más de aire más descontaminado de lo que es habitualmente una capital Así mismo, está complicada Asunción ahí está, oído el tema pero nos interesamos 140 kilómetros y estamos un poquito más tranquilos y nos conocemos todos y entonces lo manejamos acá con mucha precaución también Gabriel, se manejó bien el gobierno hablamos hace un par de semanas con Pepino Cuevas acerca de cómo Paraguay había en un primer momento cerrado las fronteras habíamos leído también que se venían ciertas medidas como para que lentamente el ritmo normal de la vida vaya recuperándose también charlamos con Luis Islas que hoy por hoy está dirigiendo allí en Sudamérica ¿Usted cree que va a poder normalizarse al menos en Paraguay con toda esta pandemia del coronavirus? Hoy se abrió la cuarentena inteligente pero no es tan fácil eso porque la gente empieza a salir y si no cumple los papeles o la forma, las reglas creo que se vuelve a cerrar la cuarentena inteligente O sea, inflexible totalmente el gobierno no quiere dar un paso hacia adelante para volver dos atrás Así mismo, solamente creo que es una prueba y después ya, si no se cumplen las reglas de vuelta al encierro Bien Gabriel, le quiero preguntar acerca de cómo fue su llegada a Colón yo particularmente no lo sé ¿Quién lo recomienda? ¿Cómo es la negociación? ¿Nos puede contar un poquitito ese tiempo antes de llegar a Colón de Santa Fe? Y a través de Viñati, presidente actual Habíamos conversado, llegamos a un acuerdo y ya nomás, saliendo estudiante, llego a Colón Rápido Rápido ¿Y usted por qué se va de estudiante de la Plata? ¿Había un cambio de aire? ¿Había un ciclo que por allí usted no compartía? ¿No estaba cómodo? ¿Lo tentó mucho Viñati para llegar a Colón? No, simplemente salió la idea de salir y apareció Colón y me fui y realmente no me puedo quejar, me fue muy bien Sí, y eso que estudiantes también había hecho una campaña extraordinaria y de hecho habían ascendido un año antes Exactamente Eso, campaña excepcional De Luján Manera, ¿no? Eran los técnicos Así mismo es Hicieron una campaña excelente y nosotros en el octagonal hemos ascendido O sea, usted era el amuleto de la suerte en aquel momento entonces Así mismo es Porque no es fácil, ¿eh? No, no, no No es fácil En ese momento, en ese momento el nacional era muy complicado y era difícil de ascender y tuvimos la suerte de ascender y de qué era por lo menos la historia porque tuvo, creo que el balón tuvo dos o tres fallidas ya y yo tuve la suerte de llegar y atender Y ese ascenso que indudablemente para lo que fue su vida deportiva fue un cambio brutal, realmente importante el hecho de haber ascendido y jugado en Colón en su carrera deportiva significó tanto Sí, claro que sí por la gente por la gente como terminaba, como quería el club como igual en las malas, igual estaban excelentes y hace poco lo demostró viniendo en la final de la Ciudad Americana en Asunción con 40.000 aficionados, no es fácil eso Venir 850 kilómetros para mirar un partido y ver a su equipo no tiene precio eso ¿Cómo le va, Gabriel? Buenas tardes Emiliano Guardia, lo saluda Hola, ¿cómo le va? Muy bien, Gabriel, hoy hablábamos justamente de eso recién le decía Nico y yo le pregunto a usted directamente ¿Qué es lo que cree que usted tenía que le generaba al hincha ese amor que le generó para entrarle ahí en un lugar de ídolo para el hincha de Colón? Yo creo que por la forma de jugar y el estilo que tenía me parecía que yo me divertía en la cancha pero sin embargo por dentro estaba sufriendo igual que todos pero es decir, lo hacía con mucho amor con mucho cariño y respeto hacia la gente pero sí tenía una alegría jugando al fútbol y eso la gente lo vio y enseguida me reconoce Y pieza clave también en los clásicos Así mismo, he tenido la suerte de jugar dos clásicos y ganar los partidos no tiene precio porque no todas las veces sucede Y de hacer goles, loco no es para todos el clásico de hacer goles y engancha Unión Así mismo, hice dos goles Yo nunca me olvidé de ese partido porque llegamos de la cancha de Unión a la cancha de Colón en dos horas Increíble ¿Y la gente que había? Sí Veinte cuadras Sí, creo que eran dos kilómetros Sí, sí, sí Veinte cuadras llegar en dos horas Pareciéramos el papa nosotros Sí Yo recuerdo el gol de tiro libre a Escobar Lo agarras como sorprendido me aparece el arquero en el arco de la tribuna de Solari Sí, en su palo creo que era Exactamente, era el palo él Sí, sí, sí Sí, sí Lo sorprendí Lo sorprendí pensando a lo mejor él pensó que yo iba a pasar al otro lado y sin embargo pegué en su propio palo Sí, sí Eso no es fácil Gabriel, yo lo puse a usted y al Vichy Fuertes como los ídolos más importantes de los últimos veinte, veinticinco años y con el resto de los compañeros coincidíamos con una diferencia El Vichy además de ser goleador es el jugador que que bueno, tuvo tres pasos por Colón y es el que más veces ha vestido también la camiseta o sea, un récord total Usted no estuvo mucho tiempo y estuvo en la B en el ascenso o sea, para equipararlo y le hablo o sea, que como periodistas a este análisis lo hacíamos ¿Realmente usted por ahí toma la dimensión exacta o justa de lo que es y lo que significa en la vida del hincha de Colón? Y yo digo Vichy ha sido impresionante su carrera jugando para Colón goleador absoluto y yo sube solo tuve un año en un año que te recuerdas la gente por lo visto también hice bien las cosas Pero, ¿y por qué se va usted de Colón? ¿Se asciende? ¿Por qué se fue? ¿Qué problema hubo? No, simplemente me prestaba un año más con Olimpia tenía que retornar de vuelta Claro Pero, ¿por ahí quiso quedarse? ¿O estaba ya el tema cumplido? No, no no había tiempo de regresar porque me llamé de vuelta a Olimpia y después siempre va a dormir está en su su actitud su coraje de que un año y nada más que un año Y nada más Y bueno y con todo el paso por Colón y con todo lo que ha significado Recuerda aquel partido de los penales en realidad con Pablito Burtoboy estuvimos hablando y él nos dijo lo que fue la movilización la primera vez que Colón por allí se hacía anotar tanto en Sudamérica una instancia de Copa Libertadores ¿Qué momento raro habrá sido para usted? Porque me imagino digo defiendo los colores de Olimpia pero también tengo colores en frente que yo quiero y que amo con todo mi corazón Así mismo es solo la diferencia que cuando uno es profesional defiende donde está jugando defiende porque tiene que ser así por más que tenga muchas veces el jugador de fútbol que tenga otros colores igual tiene que defender donde está jugando y me tocó enfrentarlo a Colón con mucha alegría pero tristeza a la vez porque estamos quedando fuera pero también en el fondo alegría porque pasó Colón Claro porque de última lo elimina un club que bueno hay un sentimiento y demás Así mismo es y por eso te digo que el dolor es distinto muchas veces cuando uno está llegando a la final más doloroso es cuando llega a la final y tiene como pasó con Colón esta vez en la sudamericana Usted dijo hablé con Vignati y yo estaba en estudiante y él me trajo y mire todo el tiempo que pasó 27 años y Vignati con una breve interrupción de un par de años que bueno él mismo decide no ser parte de la vida política de Colón hoy está otra vez en el club ¿Cuál es su opinión de él como dirigente como persona lo que nos pueda contar un juicio de valor que usted haga de él? Que Vignati es una persona calculadora fría y es muy importante eso porque en el fondo el presidente tiene que estar tranquilo cauteloso en todo lo que hace porque no es fácil ser presidente tan importante así como te digo tiene que ser muy tranquilo y él es un tipo muy calculador muy frío ya muchas veces porque cuando llega a la final él es más tranquilo todavía ¿Usted cree que ese tipo de dirigentes son los que hacen falta para manejar un plantel para llevar adelante una institución? Y muchas veces hace falta así porque el que va mucho después se complica en el fondo ¿qué pasó con Lerche por ejemplo? Claro ¿y usted tuvo trato con Lerche en ese tiempo que él fue dirigente? Sí ¿habrá pintado un panorama bastante diferente a lo que realmente sucedía? Sí yo no sabía mucho en el fondo después de que haya salido pero tuve la suerte de conocerlo y a través de esto cuando se lanzó la Copa América en Asunción estuve yo con la gente justamente con Grondona Lerche y yo hablando y eso no tiene toda la suerte del mundo no tiene uno no todo tiene esa suerte de estar siempre en un grupo tan importante tan difícil que puede hablar con Grondona y Lerche a la vez Sí, sí totalmente ahora los o al menos a usted los sorprendió como luego se termina desencadenando un mapa que a nivel mundial tenía bastantes tintes oscuros y que tocaba muchos directivos del fútbol sudamericano bueno incluyendo a Grondona incluyendo a León o sea usted uno de afuera mirando y luego conociendo las noticias como todo el mundo digo ¿lo sorprendió que esto terminara de esta forma? Y cuando uno se comporta mal termina mal por eso es preferible ser sincero y correcto cuando uno es sincero y correcto la gente duda de uno pero a la larga a la larga se gana confianza y respeto Gabriel ¿cómo cómo lo ve a Domínguez ahí en Conmebol? Alejandro yo lo conocí de años desde que yo estuve en la Olimpia la conocí hasta la familia y y realmente me sorprendió esta vez en la cena el año pasado en la cena de la presidencia dijo que entró para triunfar y le preguntó a su papá ¿qué se necesita para triunfar? En el fútbol se necesitan a los mejores jugadores para triunfar entonces él dijo que él contrató o o sea que se trajo a los mejores equipos en el plantel de la Conmebol y el otro día dijo me sorprendió a mí también que cuando él entró había un superávit de 80 millones de dólares pero cuando empezó a trabajar él el año pasado tuvo un superávit de 580 millones de dólares una pequeña diferencia hace bien las cosas no, no, no y dijo nosotros somos parte pero somos pasajeros de eso y lo mejor es devolverle al fútbol lo que la luchada se merece y yo creo que en la final de Asunción fue tenido brillante la presentación porque yo no asistía a un campo deportivo después de 20 años volví a ir a la cancha y me sorprendió realmente ¿después de cuánto tiempo? 20 años 20 años 20 años sí, no, iba a ir a la cancha bueno la verdad está hermoso ese estadio justamente le quería consultar Gabriel ¿por qué le parece a usted más allá de que está identificado con el otro club que le ha costado tanto a Cerro Porteño por ahí tener una trascendencia a nivel internacional cuando ha tenido grandes equipos ¿no? de hecho ese equipo del 2012 que lo elimina Colón de la Copa Sudamericana era un plantel extraordinario pero que no le alcanzó tampoco para poder coronar o alzarse con su primer título internacional ¿por qué cree que no puede lograrlo? yo digo que muchas veces cuando un equipo no es tan importante parece que era independiente Colón lo menospreció y el menosprecio muchas veces se paga y se paga muy caro como pasó esta vez y de embargo independiente calladito llevaba tres meses preparándose para jugar a la final y ganar y así lo hizo muchas veces el equipo que va sufriendo y ahí a la final se deja estar en el mismo partido en el último partido y creo que eso algo de eso pasó Gabriel justamente preguntándole por ese escenario por la nueva olla quería consultarle por Cerro Porteño ¿por qué le ha costado tanto? ¿le ha costado tanto? de hecho no ha podido todavía conseguir su primer título internacional ha tenido grandes equipos Cerro Porteño era un equipo demasiado grande pero le falta el título le falta saltar y ganar ese título no es fácil ganar un campeonato internacional y una vez que lo gana ya es mucho más fácil ya saber el temple el tiempo el sacrificio para llegar a eso pero siempre a Cero le cuesta llegar a a la final le cuesta porque parece que tiene tiene un capítulo no sé cómo es ¿será que le pesa mucho justamente esa carga de saber que nunca ha podido llegar a esa instancia? así mismo dijo una vez un amigo que es fanático de Cerro parecería que la gente se resulta en un momento tan importante de conseguir ese tío que es pasar a la final y siempre se produce en ese momento y eso es complicado muchas veces lo negativo muchas cosas negativas muchas veces no llega no se puede pasar Gabriel vuelvo como para ir cerrando la charla usted dijo que Colón menospreció la final contra Independiente del Valle que no la preparó de la forma que tenía que prepararla yo no digo así porque para eso también debe ser mucho más eh exigente dedicado y aplicado para para llegar donde llegó porque yo esperaba por ejemplo mucho más del Pulga no tocó pelota y el Pulga venía muy bien jugando en el Técnico vino a Colón y bajó sobreviviente es aquí o no es aquí para mí fue de más a menos el año pasado para mí fue de más a menos sumado por algunos problemas físicos y demás pero habitualmente de los que son los mejores se espera siempre más o un plus en una final sobre todo sí yo no tocó pelota no tocó balón yo esperaba mucho más de él y en lo táctico también cree que Independiente fue más desde que empezó el partido Independiente era un equipo muy rápido muy sencillo y muy profundo atacaban todos y venían todos fue activo en Colón se habla mucho de que se han visto muy perjudicados por el diluvio por la tormenta bueno está claro que la cancha se inundó para los dos y que Independiente fue por lo menos el que más rápido se acostumbró por allí el hecho de que ellos los ecuatorianos hayan jugado en algún momento alguna final hace tres años en la de Libertadores y Colón ninguna pudo haber sido por allí también un poco de inexperiencia que un cuerpo técnico por allí haya tenido otro tipo de visualización de un partido y el otro no a dónde usted por ahí apunta sobre todo la cancha en fin era para los dos no que Independiente se veía un equipo muy rápido muy práctico muy sencillo como te dije atacaban jugaban todos y defendían todos ahí está la clave para ser campeón no saltar una línea y no volver a ocupar y Colón hacía todo lo contrario salía de este tipo y facilitaba las cosas independientes esto se fuera un diario yo le preguntaría Colón perdió la final ¿por qué? y usted me responde en una frase porque lo que hizo mejor la cosa es Colón está bien y demostró una vez más el fútbol que más allá de la multitudinaria convocatoria como pasó en el Mundial de 1950 ¿no? otra vez casi 70 años después se marca la frase no juegan los de afuera no, no juegan solamente los de canadero no pues si no ganaría Colón 40.000 personas y creo que eran 1.000 de y creo que hasta fue generoso y a la parte de 40.000 personas había 5 millones 5 millones de personas esperando que Colón gane que era perfecto sí, sí porque el país se volcó para Colón le faltó un loco González a Colón en la cancha le faltó un loco González un tipo con personalidad con empuje con un poquitito de si hay que pegar una palabrita más arriba en el vestuario por ahí ¿faltó alguno de su estirpe? sí claro que sí hay que despertarse estos son partidos eran partidos que era único encima único más complicado el primero claro y es mejor así yo creo que es mejor así hablamos también sí, sí, sí pero aparte Gabriel hablamos mucho digo tocó Paraguay cerca de la Argentina con un equipo que con todo respeto independiente del Valle no tiene casi hinchada o sea un contexto más favorable no sé si se va a volver a dar en la historia eso no, era imposible yo te cuento que era imposible mira Paraguay te cuento que Paraguay el país estaba con con Colón el país y como se comportaron la gente acá en Paraguay con la gente de Colón era impresionante igualmente la gente de Colón se portó de maravilla también y realmente fue excelente la final lástima que se podió Gabriel querido yo le mando un fuerte abrazo aquí con Emi también desde los estudios de la radio como siempre muy muy amable por atendernos en cada vez que lo llamamos ojalá que se encuentre bien con su familia y que allí en Paraguay den el ejemplo en Sudamérica realmente han marcado tendencia han hecho punta y ojalá que que esta cuarentena inteligente ya por suerte en un par de meses les pueda devolver la vida en su curso normal y luego nosotros en el resto del continente imitarlos un abrazo gigante igualmente felicito a todos muchas gracias chau Gabriel fuerte abrazo adiós el loco Gabriel González en los micrófonos de Cadena 3 Santa Fe en el 101.7 la central deportiva la central deportiva la central deportiva a la central deportiva la central deportiva